Comenzamos las vacaciones de invierno y en San Fernando tenemos una gran propuesta de distintos lugares, en el teatro, en el museo, en el Consejo Deliberante, en el centro universitario, en los distintos centros culturales también, en el Polideportivo Número 6, en San Cayetano. Una propuesta muy amplia para toda la familia, para todos los chicos, shows de magia, de circo, de baile, de canto, en distintos horarios, por la tarde, realmente una propuesta muy amplia. Los invitamos a que miren en la página, sanfernando.go.ar barra vacaciones de invierno, para que estén al tanto de toda la propuesta que hay y puedan llevar a los chicos a disfrutar estas vacaciones de invierno. Vimos en la semana las publicaciones y nos encantó toda la cantidad de opciones que había en distintos lugares, así que la idea es poder ir alrededor de la semana viendo las diferentes funciones. Como nació justo un año antes de la pandemia, es la primera experiencia para Oli en el teatro, así que divino, con mucha expectativa y emoción. Bien. Mucha música. Un señor se robó el agua. Hubieron que hacer algo para que la devuelvan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!